Alicia Es la muchacha encantada que en la luz de su mirada Tiene un algo que acaricia ¡Alicia! Alicia, cuando pasa con su talle es la reina de mi calle Porque es toda una delicia ¡Bien! Hombre, ¿quién va a ser? ¡Alicia! Muchos hombres la persiguen y como a mí me prefieren Soy de todos las modicias ¡Alicia! ¡Alicia! Toda la gente se llama Licha Y yo te llamo Licha, mi amor ¡Alicia! ¡Alicia! Tú eres mi licha Eres la licha de mi canción ¡Alicia! 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 Es la muchacha encantada que en la luz de su mirada Tiene un algo que acaricia ¡Alicia! 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 Cuando pasa con su talle es la reina de mi calle Porque es toda una delicia ¡Bien! ¡Hombre! ¿Quién va a ser pues ella? ¡Aaah! 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 Muchos hombres la persiguen y como a mí me prefieren Soy de todos las modicias ¡Aaah! 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 Y yo te llamo Licha, mi amor ¡Ay, Licha, Licha! Tú eres mi Licha Eres la dicha de mi canción ¡Aaah! 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 Porque a Chabela le di su cordón ¡Aaah! ¡Aaah! Porque he dejado de ser vacidón ¡Aaah! ¡Aaah! La mariposa también ya voló ¡Aaah! Pues su contrato ya se terminó ¡Aaah! Alistia De aventureiro nada me quedó ¡Aaah! De tres entre ellos andaremos tú y yo ¡Aaah! ¡Aaah! Ah, aah! Alistia, tu eres mi hija